... Les agradecemos muchísimo, primero su gestión, porque de verdad sé que te gusta muchísimo este evento y nosotros te agradecemos profundamente porque sin vos hubiera sido imposible. Gracias a vos que nos bancás siempre y que nos das la oportunidad de becar tantos chicos que tienen la oportunidad de esa forma de seguir progresando y formándose como artista. María Eugenia, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, gracias Valeria. Buenos días a todos. Voy a ser muy breve porque sé que lo más importante hoy es todo lo que tienen para aprender en esta jornada. Solamente decirles que la verdad que apostamos a estas becas y lo vamos a seguir haciendo porque nos parece que es la mejor manera de apostar. Primero a los que trabajan seriamente, Valeria, su equipo, la gente de U Cultura, hacen un trabajo increíble todo el año. Por eso la apoyamos, porque además creemos que la educación es el camino y la verdad que he tenido el placer de escuchar y de ver muchos talentos surgidos de este lugar. Así que aprovechenlo, aprovechen todo lo que puedan aprender hoy y ojalá que aquellos que salgan becados para ir afuera también aprendan y conozcan no solamente lo que aprendan específicamente, sino de conocer otro país, otra cultura. Vívanlo y disfrútenlo. La verdad que para nosotros es una alegría poder apoyar. Y el año que viene estaremos de nuevo aquí siguiendo apoyando este trabajo. Y el año que viene estaremos de nuevo aquí siguiendo apoyando este trabajo. ¡Gracias!